y bueno señores nos encontramos aquí en la ciclorruta de todos los domingos que empieza este 5 de junio implementado por el gobierno así que señores para que vengan y participen vamos a hacer unas entrevistas ahí para ver qué opina la gente de este nuevo implemento que está haciendo el gobierno bueno señores nos encontramos aquí con el grupo de desterrados aquí en la bicirruta muchachos cómo se encuentran eso es todo perfecto señores nos encontramos aquí bueno ustedes ya me están platicando que bueno son de un tema profesional pero esta bicirruta qué significa para ustedes pues es una buena iniciativa para todos los grupos ciclistas que se encuentran ya actualmente aquí en tabasco este nuestro punto de reunión normalmente es aquí de la choca este salimos hoy salimos a una ruta jalapa salimos de aquí y esta es la hora que estamos regresando para igual integrarnos a las actividades que tiene aquí el gobierno este este tema que está implementando el gobierno de hacer esta bicirruta aquí en paseo tabasco que que en realidad es un campo de entrenamiento para ustedes que definitivamente después hacen profesional profesionalmente este tema de la bicicleta si no puede ser un este un buen un buen inicio para para poder entrenar para poder este hacer bicicleta sin sin este la molestia de los vehículos y este igual para impulsar este que nos puedan podamos lograr alguna ciclovía posteriormente este en la ciudad oye no es un tema nada más de ustedes los hombres sino también de las señoritas de las féminas a ver una una femina una señorita que se venga por acá venga por acá como no oye qué significa igual para ustedes igual todo este tema porque pues aquí es es un tema de los dos o sea de los hombres y dos mujeres que salgan a hacer ejercicio los fines de semana no es correcto hizo y no solamente también es familiar hay niños parejas en este caso mi esposo y yo los dos le pedaleamos ahí él comenzó primero pero pues a mí ya me encantó ya después te empezó a jalar y todo y ya los dos vienen los fines de semana a no nada más aquí en villahermosa digo estamos hablando de la ciclovía del perdón del del circuito que tenemos aquí hoy este este domingo pero también ustedes salen a otros lados correcto así es de hecho en nuestro grupo nosotros nunca nos dejamos y es un buen inicio para la gente que quiera seguir o que quiera implementar en la bicicleta créeme que nos queremos nos apapachamos y nunca nos dejamos pues bueno ahí tenemos al grupo de desterrados muchísimas gracias muchachos un aplauso vamos a seguir viendo cómo nos va aquí en la ciclo ruta y bueno señores nos encontramos aquí con el buen gibran oye gibran qué significa esto de la bicicleta para ti bueno pues significa mucho porque algunas personas pues a veces aquí vienen al parque pero como que no tienen tiempo y pues ahora como se va a hacer los domingos tienen más facilidad para irse recto oye y es más fácil para ustedes los que andan arriba de la bicicleta ahorita que te estábamos viendo arriba de la bici es más fácil para ustedes porque es un trayecto mucho más largo no sí un poco un poco más fácil sólo que a veces pues debes de dar la vuelta cuando llegas al punto final de la ruta oye perfecto hay mucha hay mucha gente que se pregunta que nada más viene la gente grande que nada más vienen los señores pero a los chavos también le gusta este tema de la bicirruta no que se está implementando el día de hoy no de hecho si hay mucho muchos niños mucho como de mi edad o un poquito mayores pero hay muchos que vienen aquí a pues participar en este en este evento de las bicicletas es muy es muy divertido verdad porque como nosotros somos niños y nos estamos en los juegos pues nos facilita más a nosotros en ir las bicicletas aquí como es tu nombre paulina paulina y cómo te la estás pasando paulina muy muy bien con quién vienes paulina platícales a todos con mi papá y con mi hermano con tu hermano dónde está tu hermanito allá está tu hermanito cómo se llama tu hermanito roberto roberto muy bien y hiciste toda la bicirruta hasta lo último de inicio a final poquito perfecto pues bueno señores aquí tenemos también a todos los pequeñines cómo te llamas mi hermano roberto hiciste toda la bicirruta cómo te la pasaste cómo te la estás pasando muy bien oye invitarías a todos los chavos para que vengan y los domingos vengan a rodar aquí también con ustedes no lo recomiendo mucho porque aparte de que puedes pasar tranquilo con amigos familiares parte hay agua y hay agua gratis perfecto señores pues bueno aquí tenemos a todos los pequeñines que se están divirtiendo en la bicirruta muchísimas gracias ya ir aquí también tenemos a roberto y a la belleza y a la princesa así que señores vengan a la bicirruta todos los domingos es gratuito y simplemente señores esto que está implementando el gobierno pues nos ayuda a todos para hacer para hacer ejercicio y para tener mucha salud muchas gracias